Somos miquitos, un pequeñito, querido resucito, venimos a ti. Somos miquitos, un pequeñito, querido resucito, venimos a ti. Estamos llenos de alegría y en este día te damos un sí. Estamos llenos de alegría y en este día te damos un sí. Somos miquitos, un pequeñito, querido resucito, venimos a ti. Somos miquitos, un pequeñito, querido resucito, venimos a ti. Oye querido resucito, aquí yo vengo a recibirte, mi corazón alegre sacrecía, que vino hoy a detenerte. Somos miquitos, un pequeñito, querido resucito, venimos a ti. Somos miquitos, un pequeñito, querido resucito, venimos a ti. Estamos llenos de alegría y en este día te damos un sí. Estamos llenos de alegría y en este día te damos un sí. Somos miquitos, un pequeñito, querido resucito, venimos a ti. Somos miquitos, un pequeñito, querido resucito, venimos a ti. Oye querido resucito, aquí yo vengo a recibirte, mi corazón alegre sacrecía, que vino hoy a detenerte. Somos miquitos, un pequeñito, querido resucito, venimos a ti. Somos miquitos, un pequeñito, querido resucito, venimos a ti. Estamos llenos de alegría y en este día te damos un sí. Estamos llenos de alegría y en este día te damos un sí. Somos miquitos, un pequeñito, querido resucito, venimos a ti. Somos miquitos, un pequeñito, querido resucito, venimos a ti. ¡Gracias!